Me voy a envidiar un poco. Miren, este fondo me voy a correr un poquito. Tremendo asado. Ya le voy a agradecer, le voy a dar los buenos días a Sebastián Manito. Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por venir y acompañarnos en este mediodía espectacular. Pero yo no puedo creer la parrilla con la que nos esperaste. Escuchame, Majo, la productora, Gaby. Tremendo asado nos recibiste, nos quedamos de aviso. No se me desen menos, claro, la idea es esa. Ya se queda al almorzar. Avise que lleguen tarde, ¿eh? Ya, está el aviso hecho. Bueno, contame este libro que lo traje, ya lo estuve mirando. Manual de parrilla del Río de la Plata. Todos los tips para los que les gusta prender el fuego. La idea fue esa misma, hacer un manual, un libro que tenga muchísima información sobre todo esto que a todos nos gusta hacer. Y que la gente se pueda animar a probar cosas distintas, a reafirmar conceptos y, bueno, ampliar un poco la cultura de lo que es cocinar a la parrilla. ¿Cómo surge la idea del libro? Aguaclara Editorial, a través de Diego Velasco y Carlos Penadez. Tenían hace tiempo la idea esta de que, che, nunca hubo en Uruguay un manual de parrilla, increíblemente. Y buscaban, bueno, recopilar toda esa información. Convocaron un equipo grande. Por suerte somos, digo, yo soy el autor, pero también está Diego Velasco en la fotografía, que fue impresionante lo que hizo. Gustavo Laborde, Alba Zunini, el apoyo de INAG, Santa Clara. Fue un montón de gente que trabajó para que el libro este pudiera llegar a buen puerto. ¿Qué se puede encontrar la gente en este libro? Yo ya lo estuve mirando y, por ejemplo, no sé, hay un montón de tips. Además, están los útiles del parrillero, que tiene que tener un buen asador. Exacto. El libro está, básicamente, tiene la parte de manual, propiamente dicho, donde explica cómo prender un fuego, cómo cesará la carne, cómo se condimenta, qué tipo de parrillas hay, utensilios, todas las partes que hacen a la vaca, cerdo, pollo, cordero, vegetales. La idea que sea todo lo más completo y, sobre todo, que está muy explicado para poder cocinar de manera consciente, entender lo que estamos haciendo en el proceso y que sea muy útil para el que lo está leyendo. Yo te voy a pedir, porque me imagino que hay mucha gente que nos está mirando, algunos andarán volando haciendo el fuego, otros más o menos, algún tip así como para el que va a prender el fuego, para que lo pueda prender, que no quede pegado con toda la familia. Viste cuando invitas a un asado y te caen tipo 10 y decís, si no me prende, quedo pegado. Exacto. Bueno, importantísimo. Tipo de leña que vamos a utilizar, siempre partimos de leñas blandas para poder prender de poco tamaño. La idea es que tengamos siempre oxígeno, no apelmazar todo y llenar de papel, porque si no, no hay fuego, básicamente. Y acomodar las leñas de más blandas a más duras hacia arriba, de más chicas a más grandes y siempre dejando pasaje de aire. Con esa disposición, simplemente con papel, un pedacito de cajón viejo que tengamos, lo que sea que pueda generar una llama rápida, enseguida el fuego levanta, darle tiempo que corra el oxígeno, después sí cargarlo con la leña que vamos a utilizar para la cocción propiamente. O sea, que los errores más comunes, por ejemplo, si yo lleno todo de papel y tapo todo, ahí ya no. ¿Viste? Te habrá pasado que alguna vez... Sí, me ha pasado hasta que aprendí. Exacto. En el apuro le ponés mucho papel, mucho papel, mucho papel, y de repente ves que hay papel que ni siquiera se quema. Cuando lo movés con el atizador, aparece papel apagado atrás. La idea es que sea poco, pero que haya mucho oxígeno. Para que se pueda dar justamente la combustión, tiene que haber fuego, o sea, un foco de calor, tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno, y las tres cosas tienen que convivir al mismo tiempo. La reacción en cadena, que se llama. De esa manera, te garantizás que el fuego esté prendido. Otra cosa, hay que darle tiempo, tener paciencia o no, porque demora un tiempo. ¿Cuánto tiempo antes de empezar a poner la comida tengo que prender el fuego? No menos de una hora antes. ¿Una hora? Para los ansiosos como yo, paciencia. No, porque no te da el tiempo de poder generar la brasa de calidad para que puedas cocinar. Entonces, con una hora antes, vos te asegurás que vas a tener una buena producción de brasa, vas a poder disponer zonas de calor en la parrilla para después empezar a cocinar cada cosa en su tiempo. Y después el tema de acomodar la brasa, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo haces para no ahogarla, que no se te queme todo por afuera? Eso pasa. Es fundamental la pala, ¿sí? No usar latizador. El latizador solamente para mover lo que es el canasto de leña, pero sí usar la pala porque yo tengo una parrilla muy larga y yo quiero disponer zonas de calor donde voy a tener una zona muy fuerte, una más liviana, una más suave, repito, una más fuerte para tener una convección. Si yo arrastro con el latizador, barro toda la zona. Entonces, yo con la pala cargo y dispongo solamente en el sector donde yo voy a cocinar. De esa manera me aseguro que puedo ir reponiendo bien las cantidades y que no se me desconfigure toda la idea. Así que tiene que haber zonas con más brasa, digamos, y otras para ir lo que ya se va haciendo y lo vas corriendo. Porque tenemos carnes, verduras que requieren un fuego muy fuerte, unas cocciones muy rápidas y hay otras que requieren cocción lenta y una transferencia de calor mucho más pausada. Si nosotros ponemos todo junto y ponemos la brasa en una cama toda pareja, es imposible que quede todo de buena manera. Entonces, precisamos para eso sí o sí tener dispuestas muy definidas las zonas, como si fuera la sornaya de la cocina. Sabemos que tenemos fuego fuerte, fuego suave, fuego medio y con eso lo manejamos. Sería importante todo esto. Bueno, el libro, los que lo quieran comprar, las librerías, ¿dónde lo encuentran? Está en toda la librería del país. Lo pueden buscar también en la página directamente Aguaclara. Hay mucha gente del exterior que lo está pidiendo y se lo están enviando. Hace poquito, de la semana pasada, llegó un envío grande a Puerto Rico que hicieron una compra grande, por suerte, así que estamos allá. Ya somos parte del Caribe y bueno, exportando un poco la cultura nuestra y compartiendo con la gente. Genial. Te hago una pregunta. ¿Habrá algo ya como pronto para ir picando? Porque yo desayuné temprano, pero a las 8. Sale algo bueno. Me voy a correr un poquito acá para el lado del fuego. Miren lo que es esta parrilla. Yo les quiero mostrar choclo, bueno, verduras, cosas que no pueden faltar para que sea una parrilla sana, ¿no? Un montón de... Miren estos tomates, Cherry, pero... Ya vi un quesito por allá. Mirá, mirá, Joca. Ay, por favor. Para vos, si te hubieses portado bien conmigo hoy de mañana. Mandale un abrazo grande a Sebastián, que es un pleno bueno. Te llevaría el tupper. Ya le mandé. Te mando un beso, Joca. Ay, qué rico. Gran, gran, Diego. Grande, Diego. Todavía me acuerdo cuando ganaste el concurso de parrilla. Con los integrantes. Ya descubrí quién te pasó los tips. Ya descubrí todo. Él me enseñó a mí. Él me enseñó a mí. Dudo, dudoso. Ya descubrí todo, Diego. Como soy buena, compañera, no voy a pasar detalles. Mirá lo que es este queso. No. Es bien fácil para que lo vayan a su casa. ¿Y este pan? ¿Esto es pan casero, mamá? Es un pancito que lo boicamos, pintamos con un poquito de manteca, boca abajo para que se dore. A sacar el micrófono va a saber que se escucha él. ¡Ay, el crujillo! ¡Ay, qué rico! Estos estudios están muriendo. Acá vamos a poner. Mirá, no, no, no. Maldimos un poquito de provolones. Tremendo. No. No, en serio, en serio, no. No, no se puede creer esto. Es muy feo que estés haciendo esto a esta hora. Los compañeros en el estudio. Por ejemplo, Lu Brocal tiene que hacer el noticiero en un rato, leer la noticia. Al morir la tarde. Sí, yo no puedo concentrar. Perdón, Lu. Qué maldad. Vamos a mandarle un placer. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero el queso tiene que estar igual, ¿eh? Albaca. Albaca, tomate, cherry. Claro. La tapita que también está doradita. No, miren lo que... Este tipo es buenísimo porque... Le ponemos un poquitito de sal. Ahí, un toquecito. Ay, no, te puedo creer eso. Tapamos. No. Y cortamos. Increíble. Bueno, yo, chicas, les pido mil dis. Qué envidia. Ay, envidia, no soy el móvil. Le pido mil dis. Le voy a cerrar este móvil ya porque... No, qué maldad. No, para mí hay que probar en cámara. Hay que hacer la degustación del sabor. Pero, por supuesto, lo que pasa es que está caliente. Sí, cuidado, te vas a quema. Traerlo hasta acá y que se enfríe un poquito. No te quemes el paladar, pues. Uy, qué... No, tranquilo. Ay, no. Buenísimo. No les puedo explicar lo que es esto. Antes de las 12 que llegué. Bueno, justo, justo, lo voy a dejar que... La degustación. Voy a llevar un tupper. Voy a llevar un tupper con un pedacito para las compañeras. Para Diego lo voy a pensar porque volvió medio vinagreta como es su estilo. Pero capaz que le llevo algo. Dale, qué rico, Nadia. Disfruta mucho. Beso grande a los dos. Les mando un beso. Gracias.